Aquí hay múltiples reuniones, de todas maneras fundamentalmente son la gente del Patronato de Turismo los que van a realizar esas reuniones y yo voy a estar mañana con la presentación de los tres puntos fundamentales que presentamos en el stand de Gran Canaria de nuestra isla que son el municipio de San Bartolomé de Tirajana, que conmemora los 50 años del inicio de actividad turística a través de Costa Canaria, Maspalomas Costa Canaria, el municipio de Mogán, también turístico evidentemente y el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. De manera que esos tres municipios mañana van a presentar por así decirlo, su mostrador específico dentro del stand de Gran Canaria y yo estaré presente en todas y cada una de esas presentaciones. Las dos razones son por una parte que Fitur es la feria más importante de carácter turístico por supuesto a nivel nacional, una de las más importantes a nivel europeo y nosotros estamos algo rezagados en el tema de recepción de turismo peninsular. Entonces Gran Canaria yo creo que tiene su perfecta lógica que quiera recuperar un poco el tiempo perdido y recuperar parte del turismo peninsular que hemos perdido a lo largo de los años. Esto no se consigue de la noche a la mañana, pero sí con acciones concretas para que Gran Canaria sea más conocida en el ámbito peninsular. Eso lógicamente no puede disgustar ni molestar a nadie. En segundo lugar, también se conmemora este año el 50 aniversario del inicio de la actividad turística en Maspalomas, Costa Canaria, concretamente en el sur de Gran Canaria. Por tanto el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, los empresarios de la zona turística del sur tenían muchísimo interés en promocionar de alguna manera esos 50 años, ese cincuentenario, ese aniversario que me parece muy significativo. Entonces hemos hecho ambas cosas. Hemos puesto un stand modesto, pero interesante, reducido, pero al mismo tiempo con muy buenas fotografías sobre Gran Canaria y también con promociones específicas de los ayuntamientos de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria y el conjunto de la isla. ¿Qué le parece, cómo es que valoramos se nos puede hacer de la decisión del gobierno de Canaria que me parece que por fin da vía libre a la construcción de centros comerciales, por el sur de Cortes Inglés, de Catrón, que estaban desparalizados? ¿No hay una crítica de las presiones? Claro, a mí me parece acertado. Nosotros en el cabildo de Gran Canaria lo que hemos pedido siempre al gobierno de Canaria y lo reiteramos siempre, es que haya un mismo trato, una misma interpretación de normas para que todas las islas se puedan fomentar la actividad comercial, turística, empresarial en definitiva, porque estamos agobiados con un problema que es el problema del paro. Y si no hay actividad económica, este problema no lo vamos a poder solucionar. Y naturalmente para ello necesitamos que las administraciones actúen con flexibilidad. Por tanto, yo no tengo más que decir que me alegro de que finalmente el gobierno de Canaria, como consecuencia de la presión mediática, de la presión de los empresarios. ¿No hay una crítica de los empresarios? Claro, a mí me parece acertado. Nosotros en el cabildo de Gran Canaria lo que hemos pedido siempre al gobierno de Canaria, y lo reiteramos siempre, es que haya un mismo trato, una misma interpretación de normas para que todas las islas se puedan fomentar la actividad comercial, turística, empresarial en definitiva, porque estamos agobiados con un problema que es el problema del paro. Y si no hay actividad económica, este problema no lo vamos a poder solucionar. Y naturalmente para ello necesitamos que las administraciones actúen con flexibilidad. Por tanto, yo no tengo más que decir que me alegro de que finalmente el gobierno de Canaria, como consecuencia de la presión mediática, de la presión de los empresarios... Vamos a ver, nosotros no queremos tampoco marcar una estrategia uniforme siempre, sino en función también de las circunstancias de los mercados, y también de las circunstancias económicas, porque no cabe la menor duda de que tener un stand propio pues cuesta más caro, porque nosotros a su vez participamos en el gasto del stand común, por así decirlo. Entonces, bien, vamos a estudiar las posibilidades y nosotros, por ejemplo, en la feria de Berlín, que es en el próximo mes de marzo, pues quizás no tengamos un stand diferenciado. Nosotros en Alemania somos bien conocidos, el turismo alemán es muy fiel con Gran Canaria y a lo mejor ahí no participamos con un stand diferenciado. Pero allí donde veamos que hay posibilidades de abrir nuevos mercados o de potenciar la imagen de Gran Canaria, y en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias lo haremos. El mercado nacional se presenta complicado este año, no cabe la menor duda, entre la crisis económica, evidentemente también la subida de impuestos también va a repercutir en que la gente va a tener menos dinero disponible para hacer viajes, para sus vacaciones. Entonces, eso no cabe duda que hay que contrarrestarlo, por una parte haciendo un esfuerzo como estamos haciendo de intensificar nuestra presencia en el mercado nacional, y por otro lado, también con mercados emergentes. Nosotros estamos haciendo especial esfuerzo, por ejemplo, en Rusia, en Polonia, es decir, mercados que son potencialmente muy interesantes y que yo creo que hay que pensar que puedan compensar en parte la disminución del turismo peninsular. Hay una que hemos puesto en el stand de Gran Canaria que es muy bonita, que es la charca, vista desde el paro, con la charca y las dunas, porque solo las dunas es una imagen que puede repetirse. Sí, 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 sí. Lo genera el contraste que es una maravilla. El paro, la charca es... El paro de la hierba. Mira el color de ese... De agua, ¿no? El agua de ese. Presidente del gobierno... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una vez que hemos hecho un contrato... Ya, ya lo he visto. Sí, vamos. Porque es la media. Exacto. Fírate. 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 Hay apoyo en el paro, hacia el paro, hacia el paro, hacia el paro. Fírate. ¿Es el paro? Sí, ya lo tenemos. ¿Al aeropuerto de la penicia de todos los aeropuertos de España? No. Nosotros no dicen nada. ¿En Baleares y en Canarias? ¿En Baleares? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Nosotros en el tiempo futuro no subvencionamos a Colombia. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo que tú primas es para los niños. ¿Por qué las estrategias no tienen seguridad de primarse los niños? Porque la idea es... Pues pregúntale a Iberia, ¿qué? ¿Ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. ¿Estás introducido para la barbura de 13.000 millones de euros? Vamos a dar la reoperación también. Pero no pierdas una cosa en el Congreso de 2011. Vamos a hacer una modificación para los géneros insuprimos de los operadores. ¿Dónde está que las cargas? Si no las suprimas y luego a ver quién va a ser. Exacto, porque eso... ¿Dónde está la alternativa? José Miguel, porque tengo otras cosas. La situación... ¿Cómo nos...? ¿Cómo nos...? ¿Cómo nos...? Ahí me llamó José Manuel, después del Consejo de Mónica. Y le dije a Paulino, fuera de la realidad, o sea, no puedo pasar a la persona a las taxas y me quedó ahí en el documento. Yo no me lo digo solamente. El presidente del Consejo de Mónica lo dijo públicamente en el encuentro que tuvimos entre ese gobierno, en la prensa, la asamblea. No, porque a él... Porque a él... Bueno, a nosotros no habíamos de la institución. Eso no está en el día de la izquierda. No, porque a él no era el gobierno. Sí, sí. No, el gobierno del presidente del... Bueno, muchas gracias. A cuatro. Una personalidad. A las que hay... A las que hay... Sí, sí, sí. Ah, pero así... No, a las que hay... Oye, Juan... Este tipo de cosas son...